¡Ajá! ¿Recuerdan mi video sobre las minas que no se enamoraron de Kirito? Pues sí, faltaron muchas, pero anoten otra más porque aquí van a ver otra que sí, otra que salió indicta. Yo soy Silver y ve sacando las papitas, la bebida o la cerveza y te doy la bienvenida a esta parte 3 del resumen del capítulo 5 de Sao Progressive. Si te gusta todo lo que tenga que ver con Sao y algún otro anime, tengo dos lugares que recomendarte. El primero es StrongCrad, una comunidad donde se habla tanto de Sao como de otros animes y después puedes ir y pasarte por Nación Sao, el mejor blog del universo 7 viejo. Ahí tienes todo, desde openings hasta juegos y de hecho tienen el juego Knights of Underworld, un juego creado por ellos mismos. Así que ya está, todos los links que necesitas están en la descripción de este video. Eran las 11 de la mañana y los protas estaban en Shijaya, una aldea que quedaba al otro lado de las catacumbas. Asuna estaba con Argo en un baño y aquí Argo menciona que el motivo por el cual estuvo desaparecida fue porque se quedó a acampar todo un día dentro de las catacumbas. Y aquí se da una conversación donde Asuna le dice que está preocupada por el trabajo que ella hace, ya que es muy riesgoso. Al final esta conversación desemboca en un duelo de práctica que Argo le propone para demostrarle a Asuna que en realidad no es tan débil como ella cree. En este duelo Asuna mostró una táctica muy buena y Argo también la sorprendió demostrando el desarrollo de la habilidad de correr un poco sobre el agua, habilidad que la misma Argo consideró como una fuera del sistema. Pero bueno, el duelo queda en empate y Argo le da a entender a Asuna que para ella sería fácil no tomar estos riesgos. Pero como es una beta tester tiene la responsabilidad de poner su vida en riesgo para asegurar la supervivencia de los demás incluso por sobre la de ella misma. Asuna le dijo que eso no era necesario, ya que el mismo Kirito aunque es un beta tester no toma tantos riesgos. Pero Argo le dijo que eso no es tan cierto, es decir, el único motivo por el que Kirito no tomaba riesgos es porque tenía a Asuna a su lado. Aquí por primera vez en el volumen volvemos a las cosas desde la perspectiva de Kirito. Como dije en la parte 1 de estos resúmenes, en el volumen 4 empezamos viendo todo desde el punto de vista de Asuna. Pero bueno, era la víspera de año nuevo y Kirito comienza a hablar sobre lo que hizo el año anterior en su casa. También nos dice que en ese momento ya casi no hablaba con su guja y se pregunta cómo estará toda su familia en este momento, donde ya han pasado 55 días desde que inició Sao. Kirito nos habla también de las motivaciones que tenía desde que inició Sao. Que más que morir, lo que le aterraba era que otros jugadores lo superen, pero que hace dos días entendió que había un nuevo motivo por el cual él peleaba. Kirito recuerda lo que sintió cuando estaba en el segundo nivel de las catacumbas y se dio cuenta de que Asuna de repente perdió el 10% de su vida. Kirito asumió que ella lo siguió hacia las catacumbas y que estaba en problemas. El prota dice que cuando vio a Morte y a su amigo que tenía la espada de Asuna, sintió algo que nunca olvidará. Que si bien veía que la vida de Asuna aún tenía el 90% restante, existía la posibilidad de que en el servidor hubiera un retraso, así que también era probable que ella ya estuviera muerta. En resumen, cuando Asuna apareció y recuperó su estoque, entendió que su principal objetivo era el de hacer que ella sobreviviera hasta el final del juego. Pero bueno, aquí se reúne con Asuna ya que algo ya se había ido. Entre su conversación, analizan toda la información que obtuvieron y llegaron a la conclusión de que el gremio ALS estaba planeando asaltar al jefe de piso sin que DKB se diera cuenta. Y que esto de alguna forma era parte del plan de Morte y su grupo. Por lo tanto, nada bueno puede salir de aquí. Como dato extra, el jefe o boss del piso 5 era diferente ya que era un piso de Ito, es decir, en Aincrad cada 5 pisos habrá un jefe más fuerte de lo normal. Siguen avanzando en la conversación y concluyen que es una locura enfrentar a este jefe de piso con un solo equipo, ya que deberían necesitar a todo el grupo de avanzada. Avanzando más con la conversación, Kirito y Asuna dicen que al parecer la fiesta de esta noche de cuenta regresiva para Año Nuevo era un engaño. Es decir, ALS quería distraer a los DKB para ir a derrotar al jefe. Pero en el fondo había algo de verdad en todo esto, ya que al menos había una persona de ALS que de verdad quería hacer esta fiesta y por ende de verdad quería que ambos gremios se acercaran. Aquí mencionan que al parecer Shibata de DKB era el encargado de planificar la fiesta. El problema aquí es que incluso si el grupo de muerte no hace nada, la relación que se estaba estrechando entre los dos gremios más fuertes se haría pedazos si DKB descubría que ALS los estaba engañando. Y eso lo único que haría es limitar el avance de la línea delantera. Al final Kirito decide ir a otro pueblo a hablar con Shibata para obtener más información, ya que si Diabel que ya estaba muerto los estuviera viendo sin hacer nada sin duda alguna se enojaría. Aquí hay que destacar que Kirito siempre que menciona a Diabel lo hace con mucho respeto y admiración. Kirito se contacta con Shibata y entre una cosa y otra llega un amigo de él que parecía ser un tanque y que era un miembro del gremio ALS. Al principio Kirito pensó que este jugador podía ser el amigo de muerte, pero luego él se quita el casco y justo aquí se sorprende ya que resulta que era una mujer y no solo eso, sino que esta niña era novia de Shibata. Entre ver que era una mujer y darse cuenta de que estaba saliendo con Shibata, Kirito no pudo hacer más que poner sus manos sobre la cabeza porque WTF, cuando carajos empezaron a salir viejo. Pero bueno, resulta que esta niña que se llamaba Litten estaba rotísima porque aunque fuera principiante tenía una armadura de alto nivel que era producto de un bug en el juego. Y sí viejo, es como ir a Matrix, encontrar a ese gato negro y spamearlo como loco hasta que te dé suficiente para armarte tremendo pedazo de armadura viejo. Lo interesante aquí es que esta niña tuvo miedo al principio por lo que pudiera pasar si alguien la descubría, pero al final otra niña que era Herrera la ayudó y logró forjar su armadura después de mucha prueba y error. Y sí, obviamente se refiere a Lisbeth, la mina esa que entre Kirito y Asuna enviaron y la encadenaron en las profundidades de la franzón viejo WTF. Como dato extra, Litten tenía un profundo respeto por Asuna al ser la primera mujer en unirse a la línea delantera. Y también respetaba mucho a Kirito ya que lo consideraba un jugador experimentado, mientras que ella era una principiante que recién se unió ahora a este grupo de avanzada. Además, como Litten venía recién llegando, no tenía idea sobre el asunto del bitter en el primer piso, lo que viene a confirmar lo que les dije en el video del piso 2, que casi nadie sabe que Kirito es un bitter y a nadie le importa viejo. Pero bueno, avanzando con la historia, se revela que entre Litten y Shibata planeaban una forma de acercar a los dos gremios, y que básicamente fueron ellos los que propusieron esta fiesta. Curiosamente dijeron que Lind se entusiasmó mucho con la idea, así que el problema era ALS, ya que el hecho de que Lind mostrara tan buena disposición solo haría que la traición del otro gremio fuera más dolorosa. Kirito revela que ya saben el plan de ALS y Litten, después de quedar en shock, dice que un miembro antiguo de ALS comentó en una reunión que el jefe del quinto piso dropeaba un ítem muy importante, que cambiaría por completo el equilibrio de la línea delantera dependiendo de que gremio lo obtuviera. Litten comenta que Kibau no estaba emocionado con traicionar así a DKB, pero que los altos mandos del gremio presionaron por lo que no le quedó otra opción que aceptar. Aquí Kirito habla del jefe de la prueba beta y recuerda que este jefe dropeaba un estandarte, y aquí se da cuenta de que es verdad. Este ítem puede romper el equilibrio y la competencia que hay entre los dos gremios más grandes, ya que el gremio que lo obtenga puede usarlo en batalla obteniendo así un buff de aumento de todas las estadísticas de los miembros que estén en un radio de 18 metros, cosa que obviamente lo haría el gremio más poderoso porque sería más fuerte contra los jefes de piso obteniendo así más experiencia e ítems. Pero bueno, van a otro lugar a comer algo y aquí Kirito y Asuna abren una conversación que se basa en... ¿Cómo carajos? Es que Litten y Shibata son pareja, viejo. Y es que Kirito dice que es imposible que aquí en Sao se puedan hacer las mismas cosas que se hacen en el mundo real. Y Asuna le responde que eso es obvio porque existe el código anticrimen. ¡Ay! Pero en el capítulo 16.5 Asuna dijo que... Continuando con la historia, también hablan sobre cómo es que el código anticrimen monitorea cuando un contacto físico entre jugadores es accidental o inapropiado y llegan a la conclusión de que quizá tenga que ver el nivel de cercanía que exista entre ambas partes, lo que también podría ser una referencia a Yui, ya que la única forma de monitorear las emociones de los jugadores es con ella. Como dato extra, Asuna le hizo prometer a Kirito que no le contaría nada a Argo ni a los demás sobre los planes de muerte y sus amigos, ya que es posible que Argo se arriesgaría a investigar, cosa que indudablemente terminaría con ella asesinada. Y esto es sobre todo porque la habilidad del líder, el tipo de la capa negra, es desconocida, así que sería muy arriesgado meterse con él sin saber a qué se enfrentan. Aquí siguen hablando de la importancia que tiene este ítem y como el prota no ve ninguna solución aparente, decide que la única forma de salir de este problema es que ellos mismos derroten a este jefe. Así que Kirito decide hablar con el herrero Nesha o Nesuo, como prefieran llamarle, le encarga a Argo que consiga provisiones y a Asuna que hable con Liten y Shibata para que así armen un grupo de 12 personas para asaltar a este jefe. Aquí reúnen a un grupo con Argo, Liten, Shibata, Hafner, que era el sublíder de DKB, Okotan, el líder del equipo de reclutamiento de ALS, Egil, su equipo y Kirito, haciendo así 12 miembros. Hafner le pregunta a Kirito por qué está haciendo esto, y él le responde que es porque no quiere que el enfrentamiento entre ambos gremios estanque el avance del equipo de avanzada. Aquí Liten le pregunta a Kirito por qué no se une a un gremio, ya que al parecer a él le importa mucho el bienestar de otros jugadores y con su habilidad sin duda alguna sería un líder de grupo en cualquier gremio. A lo que Kirito sin saber muy bien qué responder, responde que es porque Lind y Kibau dijeron que para esto él tendría que separarse de Asuna. Con esta respuesta todos quedaron murmurando, hizo que Asuna se volviera loca por la estupidez que acaba de decir, Liten solo dijo que eso era un motivo hermoso y tanto Egil como Argo se mataron de risa. Pero bueno, casi a las 4 de la tarde llegan al laberinto y se supone que ALS comenzaría a marchar a las 6 hacia dicho laberinto, por lo que tenían que limpiar todo esto y cepillarse al jefe de piso antes de que ellos lleguen. Aquí Kirito piensa por primera vez en la posibilidad de que todo esto fuera parte del plan de muerte y su grupo, es decir, ¿qué pasaría si estos simios planearon y anticiparon que Kirito intentaría derrotar al jefe de piso con un grupo por sí solo? Kirito comienza a desesperarse porque si todo esto era parte del plan de estos tipos, entonces él estaba enviándolos a todos al matadero y solo por el resentimiento que sentía hacia muerte y su grupo. Sin embargo, como vio que él estaba inquieto, de repente Asuna tomó su mano y sin mirarlo le dijo que esto era su pago por aquella vez que él tomó la suya en el reforzamiento de su espada. Con esto, Kirito volvió a concentrarse y anunció la formación de todo el equipo. Entonces, luego de 3 horas lograron limpiar el laberinto completo y llegaron a la cámara del jefe de piso. Entre esto, Kirito admite que Lind y Kibau realmente tienen un gran mérito por ordenar y comandar al ejército de avanzada completo, así que aquí se promete que esta será la primera y única vez que él esté a la cabeza de un asalto a jefe de piso. Como dato extra, Kirito le comenta al grupo que en la prueba beta nunca lograron encontrar al jefe del décimo piso en el laberinto, y que luego de 3 días buscándolo y peleando contra mobs en dicho laberinto, el juego anunció que la prueba beta terminó y lo teletransportaron al primer piso. Justo aquí llegan a la entrada de la cámara del jefe, pero donde antes había una puerta, ahora había una escalera muy ancha. Como la única forma de comprobar dónde estaba el jefe era subir por esas escaleras, Argo se ofrece a ir a investigar en el caso de que haya problemas como una trampa, ya que ella es la más rápida de este equipo para escapar, pero Kirito insistió y la acompañó. Lo interesante aquí es que una vez en la cima, entraron por el agujero que estaba ahí y llegaron a la cámara del jefe, pero no había nada, no estaban las escaleras para subir al sexto piso y tampoco estaba el jefe. Así que, si quieres ver la parte final del resumen de este capítulo, pues déjame un comentario, un like o suscríbete al canal, porque de verdad no te lo puedes perder. Gracias como siempre por ver este video y te espero en la parte final del capítulo 5 de Sao Progresif.